Un aplauso Ah, Carmen Cavalli, por favor, un aplauso por favor Por error y final del destino Con los ojos saltados se vieron No sé quién se pedieron cariño Solo así encontrarían el renejo Que les diera la paz y en los lindos No sabíamos que en sus hermanos Hasta muchos después de quererte Como pocos del mundo se amaron Por su esfuerzo, destino y su muerte Para que no seguían pecados Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueltes Que jamás merecieron ser hombres Van por ella engañando mujeres Y negando a tus hijos del hombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que haya maldad y traiciones Que a tus ojos y mi peor Estos padres me dieron cariños Yo no entiendo por qué no se mueren No sé quién se mueren Mi madre, hijo de un padre, ni lo he conocido, yo te debo de ser un cobarde, Jesús de mucho al mundo a mi reino. Son culpables los padres más cruentes, que jamás merecieron ser hombres, van por ellas dañando mujeres, llegando a sus hijos el hombre. Yo no entiendo por qué no se muere, antes que ganen la dicha y flore. ¡Suscríbete al canal!